Hola mi gente hermosa, ¿cómo estáis? Nada, comentaros rápidamente que este viernes 4 de octubre de 2019 te espero en la sala Cube en Madrid, donde vuestro amigo Fer va a estar haciendo consultas de evidencia y tarot totalmente gratis para la gente maravillosa que acuda. Y además tengo 10 invitaciones dobles para las personas que realmente seáis seleccionadas. Así que, ¿qué tienes que hacer? Rápidamente mandar un WhatsApp a este número de teléfono que te voy a mandar ahora mismo, que es el más 34 635 94 62 03, repito, más 34 635 94 62 03, ahí en la descripción del vídeo lo vas a tener, donde te vas a poder ser seleccionado para que vengas conmigo a unas fotos, una diversión, unas risas en la fiesta de los enamorados, el amor. Y además cantará el rapero Daenfut, te espero este próximo viernes 4 de octubre a partir de las 8 y media de la tarde en la calle Poeta, Joan Maragal número 38, Metro Cusco, ahí os espero.